Digamos que tenemos la siguiente función, y es igual a 5 que multiplica a 2 elevado a la t, ok, y ahora alguien llega y te dice, hey mira, esta función está bastante interesante, pero estoy de curioso y yo quiero el número, y déjame cambiar de color, quiero el número 1111, 1111, y tengo la curiosidad de para qué valor de t mi función y va a tomar el valor de 1111, así que creo que es el momento adecuado para que tú pauses el vídeo y lo intentes resolver por ti mismo. Ahora bien, si te sirve una pista, vamos a tener que usar la calculadora, así que por ahora pausa este vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Muy bien, suponiendo que ya pausaste el vídeo, es hora de empezar a trabajar con este problema, yo lo que quiero saber es para qué t, mi función y igual a 5 por 2 elevado a la t, es igual a 1111, así que vamos a ponerlo, yo lo que quiero es saber para qué t, 5, 5 que multiplica a 2 elevado a la t, ok, esto es igual a 1111, así que déjame ponerlo por aquí. Yo lo que quiero saber es para qué t, esto es igual a 1111, de lujo. Así que como cada vez que se hace algo de forma algebraica es un poco útil, pues vamos a intentar despejar la variable para la cual estamos intentando resolver esta ecuación. Es decir, lo que nosotros necesitamos encontrar es para qué t, para cuál valor de t, esto es exactamente igual que esto. Así que en un primer paso, lo que se me ocurre es que podemos quitar este 5, es decir, vamos a quitar este 5 de este lado de esta ecuación y para esto voy a dividir todo entre 5, voy a dividir esta parte entre 5 y voy a dividir también esta parte entre 5, de tal manera que este 5 que multiplica y este 5 que divide se van y me va a quedar que 2 elevado a la t, esto debe de ser igual a 1111 entre 5... a 1111, ok, esto dividido entre 5, ok, pero recuerda que lo que queremos es despejar a t, despejar a t de esta ecuación, 2 elevado a t es igual a 1111 entre 5. Es decir, lo que necesito es despejar a la t de esta función exponencial y para eso vamos a aplicar la función inversa a la función exponencial. ¿Y cuál es la función inversa de la función exponencial? Pues claro, la función logaritmo, es decir, que cuando nosotros tenemos a elevado a la b, esto es exactamente igual a c, bueno pues esto implica que el logaritmo, el logaritmo en base a, en base a de c, esto sea exactamente igual que b, a elevado a la b igual a c, este enunciado es equivalente que el logaritmo en base a de c es igual a b, o dicho de otra manera, ¿a qué potencia tenemos que elevar a para que nos dé c? Bueno, pues la respuesta es b, a elevado a la b es igual a c, entonces la potencia en la que tenemos que elevar a para que nos dé c es b, estos dos enunciados son enunciados equivalentes, perfecto. Bien, así que apliquemos el logaritmo en base 2 de ambos lados de esta ecuación y me va a quedar que el logaritmo, el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la t, de 2 elevado a la t, esto es exactamente igual que el logaritmo, que el logaritmo en base 2 de esto que tenemos aquí, de 1111, 1111, ok, esto dividido entre 5. Ahora, fíjate en el lado izquierdo de esta ecuación, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la t? De 2 elevado a la t, o dicho de otra manera, lo que buscamos es a qué potencia tenemos que elevar 2 para que nos dé 2 elevado a la t, y bueno, ya me puedes decir que toda esta parte de aquí, toda la parte izquierda se puede simplificar solamente al valor de t. Si tú te preguntas, ¿a qué potencia tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a la t? Bueno, pues la potencia es t, y bueno, esto es exactamente igual que el logaritmo en base 2 de esta expresión que tengo aquí, 1111, todo esto dividido entre 5, ok. Ahora, esta es la expresión que nos va a dar el valor de t, y seguramente la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a obtener este valor de t? Bien, como no todas las calculadoras tienen el botón del logaritmo en base 2, vamos a buscar una forma alternativa para obtener este resultado, así que vamos a aplicar una de las más poderosas propiedades de los exponentes. Si nosotros tenemos el logaritmo, el logaritmo en base 2, y es más, déjame hacerlo para una base cualquiera, si nosotros nos tomamos el logaritmo en base a de c, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, como el logaritmo, el logaritmo en una base cualquiera, se me ocurre la base x, para verlo de una forma general, el logaritmo en base x de c, que a su vez esto está dividido entre el logaritmo en base x de a, y este cualquiera debe de ser el mismo, esta x debe de ser la misma, y es que esto es bastante útil, porque todas las calculadoras tienen el logaritmo, que es el logaritmo en base 10, y el logaritmo natural, que es el logaritmo en base e, así que utilicemos para esta expresión, se me ocurre utilizar el logaritmo en base 10. Esto es exactamente lo mismo, que tomarnos el logaritmo, el logaritmo en base 10 de esta parte de aquí, que es 1111, 1111, ok, esto dividido entre 5, ya esto lo tenemos que dividir entre el logaritmo, esto dividido entre el logaritmo, el logaritmo, el logaritmo en base 10 de la base anterior, es decir, el logaritmo en base 10 de 2, y esto ¿a cuánto es igual? Y es momento de sacar la calculadora, así que la voy a traer por acá, y bueno, yo lo que quiero hacer es esta expresión que tengo aquí. Ahora, tú puedes utilizar también el logaritmo natural en lugar del logaritmo en base 10, si tú lo deseas, pero bueno, yo lo que quiero es esta expresión que tengo aquí, así que vamos a ponerla con mucho cuidado. El logaritmo en base 10 de 1111, ok, esto dividido, dividido entre 5, ok, y esto a su vez, estamos en esta parte de aquí arriba, lo voy a dividir entre el logaritmo en base 10, o el log de 2, ok, y ahora cierro paréntesis, cerramos otro paréntesis, y es el momento adecuado para ver cuánto es este resultado. Esto es lo mismo que, ok, 7.79... y bueno, para no poner todos estos decimales, es aproximadamente, vamos a decir que es 7.796, entonces esto es aproximadamente... 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 7.796... aproximadamente 7.796. Así que cuando t es aproximadamente 7.796, entonces y toma el valor de 1111.